Otro punto de interés en este lugar tan hermoso. Nos disponemos otra vez a ir a otro sendero. Esto está aquí en las montañas de San Bernardino. Se llama Hard Rock Trail. Parece que hay una cascada ahí. Si va a hacer un blog, por lo menos que está informativo. Entonces, viene uno por el 215 Norte, hacia el 210 Este. De salida 76 que va al Highway 18, hacia el que estamos ahorita aquí. Todavía aquí es parte de San Bernardino. El camino es para acá, para hacernos. No estamos completamente hasta la cima de la montaña todavía. Bien. 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 Otro punto de interés en este lugar tan hermoso es increíble. La naturaleza está muy hermoso. Esto está excelente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alguien que vive por aquí nos guió y gracias a Dios aquí estamos y ahora es caminar donde está el waterfall que se supone que está a un par de millas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.